Y yo creo que los panistas podemos dar lo mejor de nosotros. ¿En el Senado cabrón externos? No, yo creo que esperemos los tiempos, pero yo creo que externos no habrá. Habrá muchas panistas que quieren participar o que queremos participar, ¿por qué no decirlo? Pero estamos esperando los tiempos que nos indique nuestro partido y nuestro presidente del partido. ¿No van a aceptar precios con calzador? No, la verdad no. Ya lo ha dicho muy bien nuestro coordinador, que es Javier Luévano, nuestro representante presidente, que los panistas están... y poner un buen panista para que dé la batalla.